Roman Reigns está fuera de SummerSlam. Según reporta páginas como Pete Doble Insider, Roman Reigns lo sacaron de SummerSlam, hay cambios y Roman Reigns quedó fuera de SummerSlam. Esta noticia ha impactado el mundo de lucha libre justamente días antes de SummerSlam. WWE decide cambiar el plan completo y están tenciéndole rumor ahora mismo que La Roca va a regresar, va a reemplazar a Roman Reigns. Estos son rumores, repito, de que Dwayne The Rock Johnson reemplaza a Roman Reigns para estar en SummerSlam. Como todo el mundo sabe, el plan original era que Roman Reigns apareciera en SummerSlam, va a confrontar a solo Siokoa y ahora esos planes lo han sacado de la mesa. WWE ha decidido reemplazar a Roman Reigns con La Roca. Mi nombre soy yo latino, damas y caballeros, mi nombre soy yo latino, prenden tu la cantina de la campana. Roman Reigns fuera de SummerSlam. Esto ha dejado a mucha gente en shock. Otro dato, damas y caballeros, se reporta que Shane McMahon está en conversaciones con Tony Khan. Según reporta la gente de Fightful News Select y WrestleTalk, informaron que Tony Khan tuvo una reunión privada con Shane McMahon en una oficina del aeropuerto privado de Arlington el pasado lunes 29 de julio del 2024. Según reporta Sean Ross de Fightful News Select, se confirmó que la reunión entre Tony Khan y Shane McMahon donde discutieron posibles colaboraciones futuras, Oh, miren aquí señores, la famosa imagen que ha roto el internet. Ahí como ven ustedes, ahí está Tony, Tony Khan está de este lado, Shane McMahon está en esta esquinita. Esta imagen ha roto el internet, esta imagen ha, uff, los fanáticos se han quedado en shock porque se dice que posiblemente Shane McMahon logre trabajar con AEW. Según dice aquí esta noticia, que PW Inside, repito, Fightful News Select y WrestleTalk trabajaron juntos para reportar esta noticia, dice aquí lo siguiente, aunque Tony Khan había estado dispuesto a hablar con Shane McMahon, no habían tenido contacto previo hasta que surgieron los rumores sobre la incorporación de Shane McMahon a AEW. Tony Khan se mostró abierto a trabajar con él y le expresó públicamente respeto, hoy es respeto por Shane McMahon, tanto como ejecutivo como luchador, indicando que siempre sería bienvenido en AEW. Señores, algo que Tony Khan tiene, el tipo no tiene miedo al éxito. Si Tony Khan quiere que alguien trabaje en su compañía, él sabe cómo negociar, él sabe cómo tratar el negocio, él sabe que si la persona que está aquí, Shane McMahon, es una persona clave, que tal vez Shane McMahon no sea dueño de la WWE, y que su papá no sea parte de la WWE, él sabe que Shane McMahon puede traer una audiencia casual, una audiencia hardcore, que conocen a Shane McMahon por su trabajo en la WWE, desde el año 2016, de la Added to Era, entre otras partes de la lucha libre, donde Shane McMahon ha estado involucrado. Hay un valor que Shane McMahon puede traer de la compañía de AEW. Tal vez Shane McMahon no necesita de dinero, Shane McMahon tal vez no necesita el dinero, pero si tú tienes un cheque en blanco en la mesa, si tú tienes un cheque en blanco en la mesa, así, ahí puestas, tú vas a dejar ese dinero en la mesa o te lo vas a llevar contigo para tu casa. Seamos sinceros, seamos sinceros, damas y caballeros. Esto tiene lógica, lo que yo estoy hablando es con lógica y razonamiento. Si Shane McMahon tiene un cheque en la mesa, lo ponen así en la mesa, toma, dice Tony Khan, eso es suyo, hermano, para que trabaje con nosotros. ¿Shane va a dejar el cheque en la mesa o se lo va a llevar? Y no estoy diciendo que Shane necesite el dinero o que tenga que ser parte de AEW para mostrar algo. No, es que hay negocios, hay oportunidades que se presentan y yo sé que Shane McMahon quiere seguir utilizando su conocimiento del mundo de la lucha libre y su conocimiento como luchador. Él lo puede utilizar en AEW y pasar ese conocimiento a nuevos talentos o trabajar con Tony Khan para crear historias detrás de batidores o tener un rol como gerente o manager. ¿Tú me entiendes? Hay mucho conocimiento de parte de Shane McMahon y Tony Khan. Esto a mí no me sorprende, a mí no me sorprende desde que yo vi que gente como Hulk Hogan regresaron, después que dijeron todo lo que dijeron y que eran racistas, Hulk Hogan, lo trajeron de vuelta a la WWE, después que gente como CM Punk que regresa, después dijo todo lo que dio CM Punk sobre Vince McMahon, WWE y todo lo que dijo sobre Triple H, Ryback y todo esto en el podcast de Cole Cabana y miren a CM Punk como regresó hace un par de meses atrás. ¿Quién más? La lista es larga, la lista es larga. Goldberg regresó, Stone Cold regresó. Dime tú, Shane McMahon no va a poder aparecer en AEW? Claro que sí. Creo que esta industria de lucha libre está compuesta de momentos sorpresivos. Los fanáticos, las corporaciones, las historias, todas dependen de momentos sorpresivos. Eso es lo que alimenta a esta industria. Esta industria es alimentada de momentos increíbles, momentos impactantes. Señores, otro dato, señores de lucha libre, prende tu like, a ti la campana, damas y caballeros. Charlotte Flair, damas y caballeros, está de vuelta en el Performance Center entrenando. Como todo el mundo sabe, Charlotte Flair tuvo una lección en la rodilla, en el ACL, el meniski, tuvo una lección en la pierna contra Asuka hace un par de meses atrás y ya por fin, Charlotte Flair está entrenando en un ring de lucha libre para preparar su comeback. Charlotte Flair, muchos de ustedes han preguntado por Charlotte Flair, que cuándo va a regresar, que cuándo va a regresar, que qué está haciendo, por qué no regresa, está de vacaciones. Ya, olvídense de todos esos rumores, de todas sus ideas. Charlotte Flair está en el PC, Performance Center, trabajando, preparándose, involucrada 100% en su regreso y es muy importante que este regreso de Charlotte Flair se le dé. ¿Qué te opinas, señores, en la caja de comentarios? Mi nombre es Sergio Latino, noticias, noticias, noticias por un tubo, no olvides suscribirte, poner tu like, activar la campana. Esto es algo muy interesante, señores, ver cómo estas noticias están saliendo pan caliente hoy en día, días antes de lo que viene siendo WWE SummerSlam. Señores, otro dato, señores, Goldberg, en una entrevista que hizo con Chris Van Vilt, Goldberg reveló que él estuvo en conversaciones con Tony Khan y AEW en un momento, pero no estuvieron cerca de cerrar ningún contrato. Goldberg dijo que la única manera que él iba a aparecer en AEW era si él, si Goldberg y Sting tuvieran como un combate de despedida, ellos dos, un combate de despedida. Esa iba a ser la única manera que Goldberg tal vez intentaría entrar a AEW, pero nunca llegaron ni a cerrar un acuerdo, nunca llegaron a cerrar un acuerdo. Tony Khan, repito, y Goldberg nunca llegaron a cerrar un acuerdo. Y dice Goldberg también en la entrevista con Chris Van Vilt de que él no mira el producto de AEW, él no te puede dar un... Ahí le preguntaron ¿cuál es tu opinión de AEW? Goldberg respondió que él no mira el producto de AEW, él no puede darte una opinión sincera de lo que está pasando en AEW porque él no lo ve, él no lo ve, él no es fanático del producto de AEW. So, Goldberg confirmó y aclaró de que ahora mismo su... no... él no estaba en conversaciones, él todavía habló con Tony Khan pero no cerraron en ningún acuerdo. Ok, señores, mi nombre es Ello Latino, no vienes señores de perder tu like, activar la campana y por último, damas y caballeros, por último, por último, por último, Samantha Irving le confirma a los fanáticos lo siguiente, que ella se queda del lado de su hombre Rico Shet. Como todo el mundo sabe, señores, los fanáticos de Lucha Libre son unos frecos, a veces pueden faltar el respeto a los talentos y Samantha Irving pone claro todos los rumores de que ella va a abandonar de que es Rico Shet o que ella está con Jey Uso o que ella está con este otro luchador o que ella va a hacer esto y lo otro. Samantha Irving dijo, eh, 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 mi hombre es Rico Shet, mi hombre es Rico Shet. Samantha de, bueno, palabras de Samantha Irving dejando claro a todas y a todos los fanáticos de Lucha Libre, señores, en las redes sociales. Mi nombre es Ello Latino, ¿qué opinas de estas noticias de última hora? Repito, hay rumores, hay noticias, Shane O'Mac, Tony Khan hablaron allá en Arlington, Texas, tuvieron conversaciones, se revelaron las imágenes, también dicen que Roman Reigns no va a estar en SummerSlam este sábado, que va a haber una, alguien va a reemplazar a Roman Reigns, según dicen los rumores, y que hay muchos datos interesantes. Mi nombre es Ello Latino, prende tu like, activa la campana, suscríbete, no olvides de perder tu like, cada vez que te dejas tu like, comenta y te suscribe, YouTube, empuja este video a más personas, a otros fanáticos de Lucha Libre que puedan encontrar este contenido y disfrutarlo. Mi nombre es Ello Latino, chao pescado, salud para Juan Camilo, muchachos, yo era él, el mismo, que está ahí, Warner, Pedro, Ricardo, que más está ahí, la, la, la Gabi, que más, que más, que más se me olvida, se los puedo a ustedes, chao. y, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.